Radio de Derechos Indígenas Porque solo informado y organizado Un pueblo puede determinar su propio futuro El sol encima del cerro y yo en pueblo ajeno Paja brava, paja dura La senda de retorno es un pajonal Cuando era niña el sol subía Ahora que me acerco al fin el sol baja El cerro puro pajonal El cerro puro viento Así se han puesto para irme tan lejos Yo creo que es muy importante el territorio Para poder sobrevivir más que todo Dentro de hacer la cultura, ya sea en la pescadería También en la parte de ganadería Ella es Joana Lisset Gonza Mujer transexual chola y aymara Es parte de la comunidad Villapuni Del municipio de Escoma Provincia Camacho del Departamento de La Paz Si en caso de que no tuviera Donde criaría mis ganados Y si no tuviera tierras Donde haría mi agricultura Mi cosecha, mi sembradío Todo aquello Entonces es muy importante Obviamente hay algunas diferencias Dentro de la comunidad Por haber sido mujer transgénero Pero a pesar de eso Se lucha, se pelea Por lo que te corresponde Dentro de la familia también Joana recuerda su infancia Para entender su filiación A la comunidad Villapuni Le brillan los ojos Cuando habla de su madre De su abuela Y de la tierra que la cobija Su historia está marcada Por la migración Para asumir su identidad de género Como chola, aymara Y en ese tránsito por la vida Joana entiende Que no podía renunciar a su comunidad Y menos renunciar a sí misma Sí, bien como anteriormente te contaba Mi persona de la comunidad Sale siendo un niño Con un nombre diferente Que tengo ahora Pues todos lo saben Estaba en la unidad educativa Que es dentro de la comunidad también Bien saben cuál ha sido mi vida Es un poquito más controversial también Porque ya que mi papá En su momento te indicaba También se ha negado No me dio el apellido Antiguamente a los niños O niñas que tenían un solo apellido Se les discriminaba Entonces había un controversial Entonces yo creo que soy más conocido Dentro de mi comunidad como niño Cuando en etapa de niñez Pero cuando me vine aquí a la ciudad Retorné de cinco años Obviamente saben quién soy Y entonces así mismo También se le presenta a las autoridades Los cambios que hice Dentro de la documentación Ya sea en cédula de identidades Para poder afiliarme también a la comunidad Entonces obviamente no puedo A cada comunario decirle Yo ya soy tal Yo ya soy tal Obviamente a lugares donde competen Si se les ha explicado De manera Lo más entendible posible Para que puedan comprender Pero dentro de la comunidad Ya bien sabemos Que la población no es No son hartas personas Y entonces Como se podría decir en palabras Este es el chisme corre Entonces entre ellos se avisan Pues entonces Si o si saben quién soy Flor de Tani Tani Flor de Tani Tani Si yo fuera tú A mi pueblo correría Ciudad diciendo He venido Sobre el cemento de pena He andado ¿Acaso es este mi pueblo? Lugar pedregoso Y silencioso Yo habito Me estoy yendo de Oruro Perdido ahí Mi aguayo No hay razón para quedarme Para mí La tierra del territorio Lo que más significa Es esa conexión espiritual Con nuestra cultura Con nuestras tradiciones Con nuestras costumbres Porque no hay un valor económico Digamos en esos lugares ¿No? Ella es Brígida Felipa Ajata Hinojosa Mujer transexual Chola y aymara Es parte de la comunidad Bellavista Marca De la provincia Norcarangas Del departamento De Oruro Ese valor es más Espiritual Esa conexión que tenemos Con nuestra madre tierra Con la pachamama Y es eso Lo que significa La preservación de eso De lo que hemos aprendido De nuestras mamás De nuestros papás De nuestras abuelitas Ese amor Ese aprecio Al campo A nuestra tierra A vivir en esa En esa tranquilidad En esa paz Brígida retorna A su infancia emigrante Al amor de su padre Como el lazo comunitario De Bellavista Marca Retorna a su relato Donde toca el tambor En la fiesta de todos santos Cuando baila junto a su pueblo Que la recibe Como sayañera Yo no me he alejado De mi comunidad Dice Y se conmueve Porque entiende el valor De sus palabras Para la tierra Que le florecen los ojos He crecido en la ciudad de Oruro Con mi papá Que durante muchos años atrás Él ya se vino a radicar A la ciudad de Oruro Pero esa conexión Con el campo Siempre estaba ahí Siempre de participar Con mucho cariño En las actividades Que tenemos allá Entonces desde mi niñez He sido educada con eso De estar siempre presente allá Que esas son nuestras costumbres Ese es el amor al pueblo Si bien no puedo estar allá Viviendo Pero estoy siempre Apoyando con mi presencia Y eso es lo que me hace sentir bien ¿No? Entonces Ya después de mi proceso De transición En ese pequeño paréntesis Donde no he ido Regreso nuevamente Y estoy nuevamente allá Siempre esa parte Ha sido bien sorpresiva Por así decirlo ¿No? Ese 2017 Mi regreso a la comunidad Ya con otra imagen Con otra identidad Después Ya ser Partícipe en las reuniones ¿No? Con mi nombre Con mi nombre actual Entonces Son bonitos recuerdos Que me llevo Es por eso que siempre digo ¿No? Que Bellavista Siempre va a estar en mi corazón Porque No ha habido ningún inconveniente Al cambio Ha sido Radical Por así decirlo He tenido que hablar Con varias personas Explicándoles Y desde ese momento Siempre se me ha tratado Con mucho cariño Con mi papá Hemos estado hablando Con varias personas ¿No? A él mismo le decían Que Muchas palabras de apoyo Muchas palabras de cariño Porque todas me han visto Crecer con mi papá Yo no he tenido mamá Entonces Desde mi niñez Siempre he estado con él Simplemente al final Se enteraron Que esa persona Era una mujer trans Y que Tenía otra imagen Otro nombre Pero seguía con su papá Y Nuevamente Volver a A nuestras tradiciones Costumbres Llevar la pollera Ha sido algo más Más especial también ¿No? Las personas Como Muchas tal vez Paisanas O familiares Se han quitado la pollera Para iniciar otro tipo de vida ¿No? Pero en cambio Brígida Ajata Regresaba a la comunidad Para llevar Aún con más cariño Con más Con mucho afecto Su identidad La vestimenta De lo que es ¿No? También la pollera Nuestra cultura Y Ese ha sido el proceso Cuestionamientos No ha habido Porque la base legal Estaba ahí Que no daba lugar A ningún cuestionamiento Tal vez Pequeños comentarios Que me hacían escuchar ¿No? Que tal persona Te ha dicho esto Que como así Pero pequeños comentarios Aislados Que no le he dado Ya valor Digamos Después más Yo creo Lo más fuerte Lo más Convinciente De mi parte Ha sido Seguir ahí Que no me ha alejado De mi comunidad Joana y Brígida Son comunarias Que han logrado La titularidad De sus tierras Reconocen Que la ley 807 Ley de identidad De género En Bolivia Vigente desde El año 2016 Ha respaldado Su proceso De titulación Ambas entienden Que el derecho A la tierra Como parte De su identidad Ancestral Y su presente Indígena Es el camino Para mantener Viva la comunidad Para sobrevivir A la migración Para hacer Pueblo En cada horizonte Andino Yo soy el titular De mis tierras Ya que La afiliación De la comunidad Está en mi nombre Tanto de la zona También Entonces Dios Mi nombre Es el que va Dentro de la comunidad Y toda autoridad Que compete A mi nombre También paso Y yo Los cargos Que corresponden Cada gestión Justamente Cuando Me presenté Por primera vez Ante las autoridades Yo no veía Esa forma De discriminación Hacia mi persona Si no más Al contrario Veía Una Una información Que no tenían Ellos Que no tenían Conocimiento Que tenían Una incógnita Y no sabían Cómo actuar Entonces dentro De una comunidad Ya se conoce bien Cuál es la persona Que tiene más Conocimientos Por decir Entonces Las autoridades Lo llaman A esa persona Se llama Juan Bautista Entonces Juan Bautista Ven tú Que tienes más Conocimiento Esta compañera Nos está presentando Esta situación Dijo que ha actualizado Su nombre Dijo que ha actualizado Su foto Pero no No cambió De cédula De identidad Lo único Es actualización De datos En su momento Ellos No lo No lo Querían Realizarlo Pero yo Se los He explicado Se los He presentado La cédula De identidad Antigua También Como la nueva Que me han Extendido En ese Entendido El otro La persona Con más Entendido Viene Dice Tendríamos Que ir A preguntar A la alcaldía Pero en su Momento También Yo le Respondo Y le Digo No La alcaldía No tiene La competencia Para contradecir Mi Identidad Y entonces No habría Posibilidades Si mi carnet Es legal Si me han Extendido Desde la CEGIP Ese es el Nombre Que yo Debo Llevar Entonces Lo único Que hicieron Y entendieron Fue Entonces Actualizaremos Su nombre Y Y eso Fue Todo Si no hubiera Habido la ley 807 No hubiera Podido Cambiar Mi Identidad Entonces En esa Parte Si lo Ha ayudado Bastante Agilizado También Con los Trámites Todo aquello También Si ha Ayudado Bastante Mira Esa Parte De Bella Vista Marca Son Títulos Que nos Ha entregado Jachacarangas Nuestra Organización Más grande Por así Decirlo Aún No está Todavía El INSA Ha entrado Como en otros Departamentos En otras Comunidades Donde ya Son documentos Más Con más Con más Valor legal Por así Decirlo Pero allá Esos Documentos Son los que Tenemos Los títulos Que entregan Jachacarangas Se denomina Sayañero Sayañera La persona Que lleva esto Entonces Cada cierto tiempo Se abre Este proceso De empadronamiento Se llama El 2015 Justamente Ha sido Donde se ha abierto Diez años antes También se abrió Donde estaba Mi papá Hasta el 2015 El 2015 Se abren Esos libros Y por voluntad Y decisión De mi papá Él decide Dar En ese momento A su hijo menor Porque cuando He entrado A este proceso De empadronamiento Estaba con mi Identidad anterior Con ese nombre Masculino He sido Registrado En aquel entonces Y he estado Como único Heredero En ese momento Ya después El 2017 Se da mi proceso De transición Mediante el C.D. Si las notificaciones Que llegan Justamente a Jachacarangas Para el cambio De nombre Entonces sin más Ningún inconveniente Se procede a dar el cambio Y se da lugar a esto A una situación Bien Bien especial Bien única Que una mujer trans Este como titular Haya De alguna forma Mi aporte También a la comunidad Mediante las redes sociales La difusión De las actividades Que tenemos Las páginas de Facebook Las invitaciones Ha llevado A posicionarme O tener cierto aprecio También A trabajar también De la mano Con las autoridades Originarias Y Estar ahí Cuestionamiento Cuestionamiento De esa parte No Ya después Muchos años después Digamos el 2020 21 lo diré 5 o 6 años después El cuestionamiento Ha salido de parte De los hijos De mi papá Reclamando Que yo Había Había entrado En falsedad Material Para entrar Y llegar A ese lugar Como sayanera Pero eso De esa parte Ya más o menos Como otra historia Respaldado Por la ley 807 Porque Ya no había En ningún lugar A cuestionamientos Directamente Yo llegué Y entrené Tanto ese tiempo Que estaba aislada Diciendo Mi nombre es Brígida Jata Brígida Felipa Jata y Nojosa Mostrando mi carnet de identidad Soy una mujer trans Explicando en esas charlas Entonces ¿Qué le podías decir A una persona Que está completamente Legal Y con el Cambio de nombre En Jachacarangas Es mucho más feliz Re feliz esos días De mi conexión Con la música Con las costumbres Entonces Es algo que siempre También pienso Quisiera saber Quisiera preguntar A fondo ¿Qué pensabas de mí? Son Cuestionantes Que también me hago Para que decirte De algunas cosas Que a veces quisiera No sé Indagar también Porque yo pensaba Que iba a tener Muchos problemas Hay nomás Sabes Como en todo lugar Personas fregadas O Un poco No sé si decirlo Extremistas O tajantes Lo diré Entonces yo decía Que sí o sí Iba a tener Cuestionamientos A mí misma Me sorprende Que no haya existido Este tipo de situaciones Estaba completamente Preparada Pero no ha habido Nada de eso Es por eso Es por eso Que siempre Lo llevo En un lugar Muy especial A mi pueblo ¿No? Joana y Brígida Se preguntan Por las mujeres De su pueblo Por la tierra Que les corresponde Por la tierra negada Por las que se irán A otras comunidades Por las que desaparecerán Con el viento De agosto Por aquellas que volverán En los carnavales Por ellas mismas Por el camino recorrido Y por el camino Que falta recorrer Bien sabemos Que dentro De un indígena originario Ya sea la tradición Costumbre Los primeros Que heredan la tierra Siempre son los varones Y en todo caso Cuando del papá Se hereda Siempre es el hijo mayor En pocas ocasiones Se les reparte Por iguales O en todo caso El que más agarra Es el que tiene Más carácter Y entonces Esas cositas Habría que analizar Habría que ver Pero lamentablemente Las mujeres Tienen poco acceso Para heredar las tierras Y ni hablar De las mujeres Lesbianas Obviamente no En ningún momento He escuchado Dentro de mi comunidad Si existirá O no lo existirá Entonces Todavía no No hemos tenido Ese suceso Y entonces Habría que analizar Y ver también Si con el tiempo Hay que serán También Hay esa Esa idea De que La mujer Se va a ir A vivir Al lado De un hombre Y entonces El hombre El hierno Ya no va a ser De la misma comunidad Es de otra comunidad Y entonces Las tierras Lo va a abandonar Entonces Esa es más o menos No es la idea En todo caso Por decir Ahorita Mi mamá No ha heredado Las tierras Por parte De su papá Solo ha heredado Las tierras Por parte De su madre Por parte De su padre No tiene nada A su comunidad De su papá De mi mamá No visitamos No pisamos No vamos Mira justamente Al año 2025 Se van a volver A abrir Los libros De empadronamiento Entonces justamente Están implementando Algunas nuevas Determinaciones Reglas Para cambiar Algunas situaciones Pero he sido testigo El año pasado Digo El 2015 De ciertas irregularidades Que han habido Evidentemente Hay ese Ese machismo Esas Esas cositas negativas Que evidentemente El hijo mayor Es el que tiene que estar El hijo mayor Y lo mencionaba Varias veces Que vive en Santa Cruz O que vive en otro departamento Que ni siquiera viene al pueblo Él está como titular Y la hija menor La hija que sí vive allá Que sí está Que sí vive allá ¿No? Aportando en muchas cosas A nuestra marca No está O bueno está Pero está al final Como hija menor Entonces ese es un debate ¿No? Que espero ¿No? De todo corazón Pueda cambiar también Ahora mi Mi proceso de empadronamiento De mí Ha sido como Hija única Porque yo soy la La única hija De su segundo matrimonio De mi papá Entonces de esa parte Es como entré Por mí Mayor parte Hasta el momento No he visto Homosexuales Claro Un sexual Homosexual es muy diferente ¿No ve? El sexual que trabaja Es muy diferente también Hay otra mujer De los homosexuales Yo sé Creo que Las jehuas Eso creo que no le importa A ellos Le importa la vida Así yo veo ¿No? Él es Faustino Quispe Cusi Vicepresidente De la Comisión De Medio Ambiente Tierra y Territorio De la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Bolivia La C-Sub-CB Por ejemplo En mi pueblo Había Había Antes Yo cuando era chiquitita Le cosa Ahora que se haya muerto ¿No? Pero a él No le importa Tener cosas O tener terreno Plata No Sino es que A esas personas Le gusta vivir Disfrutar Bailar Fasear Gozar Todo textual La vida Eso yo sospecho Faustino admite La presencia De homosexuales Al recordar A una persona De esas características En su comunidad Sin embargo Se puede evidenciar Una fuerte influencia católica Al referirse A los castigos Contra las diversidades Sexuales Y de género De esa manera Esos también Esos hijos Que dices Orcochiquitodos Por mirar De su culpa De su papá Por odiar Por ser orgulloso Parece Dios castiga Al preguntarle Si las personas De la diversidad Sexual y de género Tienen acceso A las tierras En sus comunidades Indígenas Él es tajante Es el que manda la ley A nadie Se discrimina la ley Usted sabe Entonces Yo creo que Puede tener Pero si es que Reflexiona Hay veces también Otros Yo he visto A la edad Digamos 40 45 años Han cambiado El que caminaba De hombre Se vestía Fanático Pero al último Tiene su mujer Y tiene su hijo Acá meó Entonces por eso De ese texto Tiene todo derecho Si conozco Que se ha puesto En discusión La titularidad De la tierra En la comunidad De mi mamá En Chaupisuyo De una jovencita Lesbiana Ella es Adriana Guzmán Arroyo Integrante De feminismo Comunitario Antipatriarcal Se ha puesto En discusión Y afortunadamente Como en esa comunidad Además ya hay la discusión Sobre qué es comunidad Y quién es parte De la comunidad Y por qué tienes tierra En la comunidad Se ha podido plantear Que no tiene nada que ver Con quién Tienes relaciones sexuales Afectivas No tiene nada que ver Con eso Ella es parte De la comunidad Su familia Es de la comunidad Ella hace trabajo Comunitario Hace servicio A la comunidad Entonces tiene derecho A la tierra Como lo han tenido Sus hermanos Y sus hermanas Heterosexuales Adriana nos cuenta Que esta discusión En su comunidad Se inició A raíz De un programa Estatal De vivienda Social Para madres Solteras La madre De Adriana Que en ese entonces Era autoridad indígena Impulsaba ese proyecto Para beneficio De todas las mujeres Entonces mi mamá Se mete y dice Que hay hartas madres Solteras Que lleguen Y no les querían Dar tierra O sea Había la casa Porque ya habían Cumplido los requisitos Pero no había la tierra Porque sus madres Y sus padres Querían darles A los hombres Y no a ellas Y dentro de eso Estaba esta chica Lesbiana Que igual Tenía en su familia Discriminación Y entonces mi mamá Quería que se lo construya En la casa Más allá de que No sea madre soltera Pero era mujer Y joven Y ha sido una discusión Y nuevamente Así como Por suerte Mi mamá Es la que ha discutido Bien estas cosas Ha dicho A ver Aquí no hay control De sexualidad En la comunidad O quien sabe Si vos eres En el sector sexual O no Y tienes tu tierra Nadie va Y se mete en tu cama Y finalmente han dicho Si ella tiene el derecho Es su tierra Y la han dado No le han construido La casa hasta ahora Porque eso ha quedado paralizado Pero si le han repartido Su tierra Como le correspondía Pues a todos Sus hermanos y hermanas A finales del año 2023 El Instituto Nacional De Reforma Agraria El INRA Informaba que Del total de tierras saneadas El 45% De la tenencia De la tierra Y los títulos De propiedad Otorgados Estaban a nombre De las mujeres Pero esa cifra No es gratuita Tiene un costo social Enorme Para mujeres Que se enfrentan A la burocracia estatal Y sobre todo Al patriarcado En sus comunidades Si es una disputa Pues al final Que hay que hacer Y esta jovencita Hace bien esa disputa Porque si no La otra es Migrar Irse de la comunidad Tener que ir a vivir A Cochabamba Y perder ¿Por qué? ¿Por qué va a perder? Además a ella le encantan Los pollos Los conejos ¿Por qué va a tener que dejar Esa subida? Y esa disputa Hay que hacer Con esos discursos Fundamentalistas Que han crecido grave Bueno el feminismo comunitario Antipatriarcal Lo hemos parido Digamos en un proceso De cambio en Bolivia Después de la masacre del gas Y eso ha puesto en discusión Pues la tierra El territorio Donde vives Que tenemos como pueblos Finalmente Y que queremos Como pueblos Casas Edificios Deudas Autos Y no Nosotras hemos En ese proceso También junto con hermanas Hermanos De distintas organizaciones sociales De pueblos indígenas Hemos discutido Sobre la necesidad De la reconstitución Territorial O sea Nosotras necesitamos Como pueblo aymara Tener un territorio Que atraviesa además Las fronteras Entonces Ese es el espacio De lucha De existencia Es el espacio Donde vas a poder Disfrutar pues Del tiempo Cuando acabemos Con el sistema En Bolivia Hemos hablado Como feminismo comunitario Y antipatriarcal Del cuerpo territorio Y en Guatemala Las hermanas sanadoras Ancestrales Del feminismo comunitario Han hablado Del cuerpo territorio Tierra Es una categoría Política Que lo que hace Es denunciar También Que el sistema Oprime A las mujeres Y a la naturaleza Es decir Somos un mismo Cuerpo territorio Porque el extractivismo Se construye Primero Destruyendo nuestros cuerpos Con la violencia La trata y tráfico La prostitución Así se consolida El extractivismo Así se consolida La minera O la petrolera Entonces Las opresiones Que vivimos A través de nuestros cuerpos Se reproducen En la naturaleza Y de la naturaleza Se reproducen A nuestros cuerpos Entonces Es una categoría De denuncia No solamente Es una categoría Para que sea Individualizada Digamos Mi cuerpo Mi primer territorio Yo decido Digamos A Johanna Lisset Gonza Brígida Felipa Ajata Hinojosa Faustino Quispe Cusi Adriana Guzmán Arroyo Y a los poemas Del libro Pájar Kirqui Y Kataki Canto a las flores De Elvira Espejo Aica Cuéntenos Qué desea escuchar Sobre derechos De pueblos indígenas Búscanos en Facebook Y Twitter Como CSORG72 Dos